Primero con figasichas de manteca. Entonces acá tenemos, están acá, son ideales para hacer un sanguillito a la tarde o cuando tenés ganas. Son chusquichus, son tremendas estas. Empezás con una y no parás. Una esponja. No, no parás, sí, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con la esponja, como decimos siempre, ¿no? Para asegurarnos que quede esa amiga, es conveniente hacer esta esponja, esta masa anterior, la masa previa. Para que quede tan esponjosa. Bien esponjosa. Entonces ponemos la levadura con harina y acá tenemos el medio líquido, leche en este caso, la otra vez usamos agua. Bien. Usaste levadura fresca, ¿verdad? Levadura fresca, sí. ¿Podés usar seca? Se puede usar seca, es conveniente hidratarla un poquito para tener este mismo resultado y duplica el tiempo de trabajo acá. Ok. Lo que hay que esperar es eso, que duplique bien. Se puede trabajar normalmente. Bien, bien. O sea, ¿qué cantidad usarías, perdóname? Y por kilo, por kilo yo trabajo con 10 gramos, a veces un poquito más, 15. Bien. Es conveniente en invierno, más que nada, reforzar un poquito la cantidad de levadura. Ok, bien. Claro, porque el sobrecito trae 10 gramos, ¿no? Que equivale a 50 gramos de levadura. A 50 gramos de levadura, claro. De la fresca. Pero está bueno, porque no se te vence. La fresca a veces se vence y te no sepa muy seguido, la tenés en el leder, se te vence la seca, la tenés en el alacena y dura un montón. Bueno, hay gente que no conoce esto, el fermento, que yo armé la masa y la amaso. Bien. A veces la espuma es el que se espuma. Claro, claro. ¿No? Entonces, hacemos una masa que es una masa madre. Ajá, sí. Como hicimos siempre, la base. ¿Ahí cuánta harina tenía? Acá tenía 150 gramos de harina, 90 centímetros cúbicos de leche y 25 gramos de levadura. Bien. Perfecto. Cada uno a veces piensa que eso tiene que ser más tiernito. Y no, en este caso es una masa firme. Claro, es verdad. Entonces, acá, cuando hace mucho frío, el secretito del otro día, la untamos con aceite, la ponemos en una bolsita de plástico y la metemos en un bol con agua tibia de 30 grados. Entonces, y la dejamos leudar y va a trabajar bien. Ahora la dejamos que descanse y vamos armando la masa. La masa. La masa directamente, vamos a tomar un perón más grande, señor. Sí. A ver, la masa. 350 gramos de harina. Sí. Ahora voy a repetir bien la receta porque siempre la reclaman. Me la reclaman este... Por el Face, me dicen, Claudio, no diste bien la receta. 350 de harina, 4-0. 350 de harina. En este momento, agregamos la sal. Bien. Muy bien. Y dice 4-0, ¿no? 3 o 4-0. Ok. Es lo mismo. Siempre usamos mitad y mitad, pero hoy tenemos 4. Van a quedar con una masa, un amigo un poquito más blanca. Bien. Mezclamos. Esto que yo hice con los dedos así. ¿Sal? ¿Cantía de sal, Claudio? Más o menos entre 5 y 10 gramos. 10 gramos. En medio kilo. Sí. En medio kilo. Para que no quede tan salado y todos puedan comer. Claro. Si le ponemos lo que antiguamente le agregaba al panadero, 30 gramos, 40 gramos de sal. ¿Por medio? Por medio. ¡Wow! A veces se llegaba a poner hasta 50 gramos por... 60 gramos por kilo. Así que bueno. ¿Estar tensión? Claro. Yo voy a hacer el método directo. Siempre trabajamos con la manteca agregada al final. Ah, sí. Hoy lo voy a agregar acá. ¿Por qué? Para que sea menos trabajoso para la gente. Porque como se hace esa pomada, ese barro, que hay muchos que no les gusta enchastrarse las manos, entonces vamos a trabajar haciendo un arenado. Bien. Ah, mirá vos. Entonces. Aparte eso también hay veces que la gente piensa que no le iba a tomar más la manteca. Y le agrega más harina y ahí ya cambia totalmente la más. Claro. Entonces el hecho de hacerlo de otra manera es para que vea una diversidad de formas para... Que se pueda hacer. Claro. Bueno. Y además al haber hecho el fermento aparte, por ahí va a crecer mejor. Porque uno a veces no le quiere poner manteca desde el principio porque piensa que se puede encapsular la materia grasa. Es que sucede eso. Claro. La materia grasa envuelve, como en este caso. Por eso hice un arenado. Bien. Para que quede bien mezclado, agregué la leche. Ajá. Que en este caso son... Pusimos 350 de harina, 10 gramos de sal. En este caso más o menos 10 gramos de sal. 200 centímetros cúbicos de leche, 180. Ajá. Vamos regulando. Y de manteca, 50 a 60 gramos. Bien. Si la receta la da Claudio, vos anotala porque es garantía de calidad. Sale. Sale increíble. Le trae unas cosas, claro. Bueno, y el secreto es que el bol queda limpio. Claro. Claro. Secreto. Entonces, alcanzaron bien todos los ingredientes. Muy bien. Entonces, ahora puedo bajar la mano. Y vos ves que nos reímos. Es que la abuela Mara hizo una pregunta que nos causó gracia. Pero están bien las preguntas, porque yo sostengo que la gente se debe preguntar lo mismo en la casa. Preguntó, ¿por qué usamos siempre bowl de metal para esto? No, en este caso es porque era grande. No era grande. No era la coincidencia. Claro. Podría ser de vidrio, podría ser de plástico, de cualquier material. Podría ser la corona en la mesa, el bol canto, trabajar. Exacto. Te queremos, te queremos, abuela Mara, te queremos. Bueno. Puede ser que sea más higiénico, pregunta la abuela Mara. También, igual que el vidrio. Sí, el plástico a mí no me gusta tanto. El vidrio es muy peligroso. El vidrio es muy peligroso. Yo no usaría vidrio. El plástico es ese, ¿no? Se rompe o se casca y después te quita un vidrio. Y la vas a un vidrio en la boca. Y el plástico, indudablemente, va a juntar roñas, ¿no? Sí, 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 igualmente. Bueno, y acá una vez está... Muy bien, hola Mara. Che, ¿cómo andan los budines? Estoy oliendo olor a chocolate. A ver, a ver. ¿Tenés la cámara adentro? A ver. ¡Oh, mirá! Me encanta ver cómo van, que les pierdo. Sí, genial. Una barra rebaladada. Yo tengo un barro así en mi casa. Ay, muy bien. Qué bueno, ¿eh? Estás mirando la tele y decís, voy a ver cómo está el budino. No, 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 no. Yo otro día pensaba eso, que me tuve que levantar. Para verle alguna cosa que tenía. Claro. Qué bueno tener este horno. Santiago del Moro. Canal 5, claro. A ver el budino, no, volvés. Bueno, ahora vamos a hacer de cuenta que esto estuvo cerca de 20 minutos, media hora de reposo, leudó, está la masa, el fermento. Sí. Lo integramos. Me gusta estar de todo también. Y ahora lo cortamos para después tomarlo de vuelta. Sí. Ajá, yo sí lo he visto hacer a Marquillo el tema de ese. Y Marquitos a mí también un día me enseñó lo del bowl, con agua caliente. Está bueno. Eso también me enseñó Marquitos. Todavía no leudó, ¿eh? Mirá cómo va tomando la miga. Claro. La masa que va tomando bien. Claro. Entonces. Recién que lo cortaste fue para integrar mejor todavía el fermento. Claro. Nada más que para amasar un poco menos. Bien. Bien. Entonces, unimos bien la masa. Siempre, acuérdense que acá abajo no hay ningún marido, novio ni amante. Ah, no. Muy bien. Entonces. Entonces. Entonces, el hecho es no romper la masa. Ah, ok. Si hacemos esto, rompemos la masa. Entonces hay que evitar eso. ¿Qué pasa si se rompe la masa? Pero sí podemos dar unos golpes, ¿eh? A ver, ah, ahí sí. Ahí está. Este me gusta. Acá descargas un poco para activarlo un poquito más. Golpe sí, golpe sí, motura no mora. No lo destruye, lo puede golpear, pero no lo destruye. Golpe sí, destruye. Muy bien, Edu. Dice, como sabe, dijo, para no romper el gluten. Bueno, claro. ¿Vieron el bollado que siempre hacemos así? Sí. Bueno, fíjense que yo voy como enrollando la masa y la voy empujando para un costado. Sí. Entonces, siempre estás bollando. Claro. Y vas ajustando la masa. Me gustó esto, sí. Claudio, algún día nos vas a enseñar a hacer... Yo ya ahí meto todo lo que yo quiero aprender, ¿viste? Porque a mí me gustan los panes con la masa madre, pero sin levadura que uno compra. Si no. La levadura que uno puede producir con una masa madre. Yo tengo una masa madre de un año y medio en casa. Esta. Ve, tráete esa. La traigo y la hacemos. Dale, la traes un día porque para la gente se puede hacer pan sin la levadura que uno compra. Hay levaduras en el aire, en el ambiente, en la harina, en el agua. Espera que lo voy a explicar esto. No, como hicimos la otra, la primera que me invitaron, hicimos la masa madre. Sí. Entonces, la masa madre esa, yo la tenía de 15 días hecha. Sí. Y hay una panadería en Buenos Aires que tiene la masa madre de 110 años. Exacto. Ah, mira. ¿Qué significa esto? Que cuando se hizo la primera masa y se fue separando un poquito de masa para seguir haciendo los panes, la bacteria original es de aquella época. Es de aquella época. La abuela Mara pregunta si no se pudre. No, no se pudre porque no es que es la misma masa que perdura 110 años, sino que se va renovando. Se le saca un poco, se le pone nuevo. Se le saca un poco, se le pone nuevo. Se le saca un poco, se le pone nuevo, pero tiene un sabor diferente. Claro. ¿Cómo es el sabor de una masa madre antigua? Tiene un saborcito ácido. Claro. Acá tenemos la masa un poquito adelantada. Mira eso. Miren la elasticidad. Divina. ¿No? Entonces. Impresionante. No, 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 no. Déjelo, déjelo ahí. No. Estábamos hablando recién de la masa madre, que no es la que está haciendo Claudio acá. Mira, 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 mira esto. ¿Puedes tomarlo? A ver. Mira el globo de gas carbónico que se forma. ¿Eh? Mira. Que se rompe. Buenísimo. Mira, ¿eh? Hay cada vez hay más. ¿Eso qué? Funcionó bien. Claro. Esto quiere decir que la amiga se va a desarrollar de esa manera. Bien, bien, bien. ¿Qué pierna se conserva la masa madre? A temperatura ambiente, lo metes en la heladera. Papá en fin y en la heladera. Bien. Antiguamente no había heladera, la ponías en un lugar fresco dentro de la panadería. Claro. En el campo iba a la fiambrera, a la galería. Claro. Bueno, pero ¿nos prometés que vas a venir a hacerlo? Vamos a hacerlo. ¿Y a la masa madre un año y medio? Más o menos, sí. Más o menos el corte anda en los 20, 25 gramos. Bien. Yo acá estoy haciendo un poquito más grande, ¿no? Ahí va. Rinde 80 a 100 piezas por kilo de harina. Ah, por kilo de harina. Impresionante. Sí, yo lo peso de a 20 gramos. Bien. Técnica de bollado que siempre preguntan. Sí, sí. Bueno. Vamos a sacar la harina, ¿no? Sí. Yo tengo una. Todo cada metro con su librito. Sí, sí. Pero yo hago esto, ¿ves? Apreto, pero no le tengo miedo, ¿ves? La apretás contra la mesa. Sí. Y la vas tomando. Ah, mira. ¿Ves cómo se va a hacer? Con la mano más o menos plana. Claro, bien plana. Claro, bueno. Pero después cierro la mano. Ahí va. Tipo garra. Tipo garra. Y queda así. Ahí está el bollito. Que lo que va a hacer es que el bollito va a trabajar adentro de la mano. Yo la estoy apretando en la mesa. Esta es la mesa. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ahora se está pegando, pero... Y el ombliguito queda abajo. Queda claro. El ombliguito o llave. Bien. Ajá. O llave. Ahí está. Me salió muy llave. Ahí está bien. ¿Por qué me gustó eso de que no tiene harina la mesada? No, porque si no se pasa bien. La abuela Mara pregunta. La sesión se tendría que llamar así. La abuela Mara pregunta. Bueno. ¿El panadero come todo el día sus preparaciones? Todo el día no. No, bueno, pero come lo que hace. Sí, sí. Claro. Claudio. Y si no comes, si ves que no se cayó ninguno, pues probá lo que hizo. Claro. El otro día, Danita hizo una preparación llamada churrinche. Sí, hermosa. Y nos matamos buscando de dónde venía la palabra churrinche y buscamos y encontramos. Lo único que encontramos es que es el nombre de un pajarito, de un pájaro. ¿Vos sabés por qué se llama churrinche el churrinche? El churrinche tiene un canto muy particular que se asemeja al silbato que utilizaban los policías en los años 20, 30. Mira. Que era alargadito, que tenía como un flautín. Sí. Flautín o churrinche. Entonces, como era la época de la anarquía y siempre se... La factura en Argentina nace con los nombres despotricando a alguien. Claro. Entonces, pues, tienen la forma para insultar a alguien. Nosotros eso no lo sabemos. Quiero esto, quiero aquello. Y atrás hay una historia del por qué esa factura. Ah, mira. Por ejemplo, bola de frana y de todas esas. Vigilante. Vigilante. Hasta el postre, vigilante. Claro. Pero estos son enroscaditos. ¿Es por algo que son enroscaditos? Para darle una forma distinta. ¿Por qué? Está bien. Porque el vigilante era enroscado cuando... Más que nada, las esposas de época... Sí. ...era una cadena con una argolla y una llave acá. Entonces, te pasaban por atrás de las muñecas, te pasaban la cadena, entraba la argolla esa y quedaba cruzada. Sí. Y cuando te llevaba, te retorcía. Ah, mira. Como un churrinche. Mira vos. ¿Cómo sabes? Qué barba, ¿no? Bueno. Qué hombre. Nos has desanado. Muchas gracias. Bueno. Y acá tenemos otra forma. Esta es la de bollado. Sí. Entonces, ponemos un poquito de harina que se me fue la mano. Ajá. Y con el palo de amasar. Sí. Sí. Que fue como yo hice aquellas. Claro. Esto es para hacer una pequeña producción. Claro. La hacemos con cortantes. Claro. Qué rico esto. Entonces, rellenamos unas milanesitas, jalas, mostajitas, milanesitas, tomate. Bueno, supongamos que esto es una masa y cortamos. Sí. En lugar de bollarlo, ¿no? En lugar de bollarlo a la misma. Bien. Estas para hacerla, una vez que están en la placa, las aplastamos un poquito. Sí. Claro. Estas quedan así. Bien. Y estas después van los bollitos acá. Bien. Y aplastadito. Y aplastadito. Bien. Qué rico, que son las filasitas de manteca. No, no, no. Pero estas ganan. Tiempo de cocción, horno 200 grados, 10 minutos. 200 grados, 10 minutos. Claro. Mmm. Está increíble, ¿eh? Rico, ¿eh? Un sabor. Buenísimo. Bueno, esto por acá. Bien. Y ahora vamos con los pancitos saborizados. Saborizados, por favor. Bueno, después de una pequeña...